Hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca ZT el modelo es el Vlade L2 Plus para hacerlo vamos a conectar nuestra batería o insertar vamos a oprimir el botón de subir volumen sin soltar y vamos a oprimir enseguida el botón de encendido en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen como lo están viendo aquí ya podemos soltar nos va a aparecer este pequeño robot acostado con un signo rojo vamos a oprimir el botón de encendido para que se nos aparezca el menú que vamos a ocupar en este menú vamos a elegir una opción que se llama WIPI Data Factory Reset y nos vamos a mover o a desplazar con la tecla o botón de bajar volumen una vez seleccionada dicha opción vamos a oprimir el botón de encendido perdón me equivoqué vamos a oprimir el botón de subir volumen para que agarre dicha opción ahí está enseguida nos vamos a desplazar a la palabra YES y con botón de subir volumen vamos a seleccionar la opción y listo gente nuestro teléfono comenzará a formatearse aquí va a demorar un pequeño momento en cuanto termine nos vamos a seleccionar una opción llamada WIPI Data Factory Reset aquí ya está ahora bien nos vamos a bajar a la opción que les comenté WIPI Cache Partition o WIPI Data Factory Reset es la misma pero esta es otra función esta función limpia los datos de la partición donde se encontraba el sistema operativo y la información la va a limpiar y la va a restablecer a configuración de fábrica vamos a oprimir el botón de de subir volumen y también ya se ha limpiado esto es más rápido aquí está procesando listo aquí solo vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de subir volumen y listo gente nuestro teléfono se va a reiniciar y ya se ha borrado totalmente bueno gente si les puedo utilizar este video tutorial les invito a suscribiros al canal y nos vemos hasta el próximo video